El día de hoy, como vieron, bueno, vamos a hablar de modelación y estadística y matemática en diseño óptimo de red de monitoreo del agua subterránea, me faltó incluir esa parte en el título. Quiero platicarles un poquito de lo que ha sido mi experiencia en el tema. Yo empecé a trabajar en esto a partir de mi tesis doctoral y pues les voy a hacer un recuento un poquito histórico de lo que ha sido el trabajo que he tenido en el tema. La guía de la presentación, vamos a hablar muy brevemente de la problemática del agua subterránea, del diseño óptimo de red de monitoreo del agua subterránea, luego vamos a hablar del modelo general de flujo y del modelo de transporte en aguas subterráneas. Posteriormente vamos a platicar un poquito de lo que es la modelación estocástica, de la simulación Monte Carlo, del filtro de Kalman, del método que propuse utilizando modelos para el diseño óptimo de red de monitoreo, algunos desarrollos posteriores a mi tesis doctoral y luego una modificación que se le hizo al método para utilizar giostadística en vez de modelos. Aplicaciones que hemos realizado y con eso finalizaré. Probablemente muchos de ustedes saben de la problemática del agua subterránea. Aquí estoy mostrando, digamos, las condiciones naturales de un acuífero. Tenemos entonces un acuífero, en este caso es lo que le llamamos un acuífero libre. El agua fluye de los niveles altos que tenemos aquí de lo que le llamamos la carga hidráulica. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa variable, que sería en este caso la medición, digamos, la distancia que tenemos a partir de un punto de referencia hacia donde tenemos el nivel del agua. Y como les decía, el agua fluye de los niveles altos de carga hidráulica hacia los niveles bajos. En este caso aquí tenemos un arroyo y estamos viendo que el agua descarga hacia el arroyo. Cuando nosotros explotamos el agua subterránea, cuando bombeamos agua, estas condiciones cambian. Podemos tener un declive en los niveles. El nivel del agua, la capa freática cambia, ¿no? Los niveles del agua bajan. Las direcciones de flujo, como ven, también cambian. Aquí podemos tener ahora direcciones que van desde la zona del arroyo hacia el pozo en este caso. Bueno, esto trae problemas relacionados con el agua subterránea. Por un lado, está la cuestión de que conforme el nivel del agua baja, nos cuesta más caro extraerla. Pero también puede haber problemas, por ejemplo, incluso que afecten a la vegetación que tenemos en la zona, ¿no? Puede llegar a secarse debido al declive en el agua y también podemos tener problemas, por ejemplo, de subsidencia. Entonces, hay diferentes problemas asociados al declive de los niveles del agua. Por otro lado, también podemos tener problemas relacionados con contaminación del agua subterránea. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, contaminantes en el subsuelo, estos contaminantes pueden llegar al agua subterránea y pueden contaminar el agua en el subsuelo. No me voy a detener mucho en esta lámina. La lámina es también relacionada con la contaminación del agua subterránea y tenemos, generalmente clasificamos en dos tipos de contaminación. Contaminación difusa, que puede estar relacionada con abonos agrícolas, por ejemplo, plaguicidas agrícolas e intrusión marina y que, digamos, abarcan un área grande. Por otro lado, tenemos lo que le llamamos contaminación puntual, que tiene que ver con actividades más locales, como actividades domésticas, actividades industriales y residuos sólidos. Cuando yo inicié mi trabajo doctoral, el problema que me planteó el que fue mi director de tesis, el doctor George Pinder, fue obtener un diseño óptimo de redes de monitoreo de la calidad del agua subterránea en la que el monitoreo, digamos, se optimizara tanto en espacio como entiendo. Es decir, que se seleccionaran los pozos de los que se iba a obtener muestras de la calidad del agua, pero también que se decidiera en qué tiempos tomar estas muestras. Y por otro lado, la idea era usar modelos para trabajar este problema. Bueno, hablemos entonces un poquito de lo que son las redes de monitoreo. Entonces, las redes de monitoreo, bueno, son sistemas de prevención, por un lado contra la sobreexplotación y contaminación del agua subterránea. Mi problema específico tuvo que ver con la parte de contaminación del agua subterránea. En trabajos de saneamiento de acuíferos, también son sistemas para verificar la efectividad de los métodos y podemos tener, por un lado, monitoreo de los niveles del agua y por otro lado, monitoreo de la calidad del agua, que como ya les dije, este es el problema que se me planteó. ¿Cómo se trabaja entonces con este tipo de diseños de redes de monitoreo? La idea es medir el valor de la variable de interés, en este caso sería de la concentración de algún contaminante y su evolución en pozos de monitoreo. Y con base en esos datos, en esos pozos y en esos tiempos, estimar la variable en puntos y tiempos en donde no se ha medido. Y el monitoreo, en este caso, estamos pensando de las variables, se requiere por un tiempo largo. Entonces, por eso tiene sentido a esta cuestión de optimizar, ¿no? Queremos de alguna manera reducir costos, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de que vamos a medir en algunos sitios, pero vamos a estimar en otros, pongo aquí como ejemplo, digamos, pozos de monitoreo, aquí simplemente ejemplificando un problema espacial. Y si yo voy a medir, estoy pensando que voy a medir la concentración de algún contaminante en ciertos pozos, pero quiero estimar en otros lugares, ¿no? Entonces, yo necesito para esto algún tipo de método de estimación, ¿no? Con base, entonces, como decía, en estos datos, quiero estimar en lugares donde no he medido. Cuando hablamos del diseño óptimo de redes de monitoreo, lo que se requiere es optimizar algún criterio para elegir las posiciones de los pozos y o los tiempos de monitoreo. Y en este caso, vamos a trabajar con un método que minimiza la incertidumbre de la estimación. Aquí la incertidumbre la vamos a medir a partir de varianzas, pero también podríamos, por ejemplo, minimizar el costo de las redes de monitoreo. Bueno, como comenté, uno de los ingredientes también, pues era trabajar con modelos. Entonces, las ecuaciones que vamos a utilizar son ecuaciones para moderar el flujo del agua subterránea. Aquí estamos pensando que estamos modelando la parte saturada del acuífero, que es de la que estuve hablando al inicio cuando les ilustré la problemática. Entonces, tenemos en este caso la ecuación de flujo en tres dimensiones. La incógnita es la carga hidráulica, que también ya la había mencionado anteriormente, y los parámetros que tenemos aquí serían la conducta hidráulica, que mide la capacidad del medio para conducir agua, el coeficiente de almacenamiento, que es el que multiplica la derivada temporal, que depende de la elasticidad del medio, y por otro lado tenemos el término R, que son esfuerzos, que pueden ser fuentes o sumideros, por ejemplo, extracción del agua por pozos, pero también podría ser recarga o algunos otros elementos. Entonces, como les decía, estamos pensando, pues, que vamos a resolver para la carga hidráulica, cuando conocemos la conductividad hidráulica, el coeficiente de almacenamiento y los esfuerzos. Hasta aquí, esta ecuación entonces está relacionada únicamente con el flujo del agua, pero nosotros queremos trabajar con el problema de concentraciones de algún contaminante, entonces requiero la ecuación de transporte de solutos. En este caso, simplemente voy a ilustrar, pues, con una ecuación de transporte con advección y dispersión. Podría haber otros términos relacionados, por ejemplo, con reacciones, pero en este caso estamos incluyendo, pues, el caso más sencillo. Como ven ustedes, aquí los parámetros que tenemos, entonces, C es la concentración, es nuestra incógnita, y tenemos el parámetro de la velocidad efectiva, que nuevamente aparece en la dirección X, Y, Z, y también tenemos la dispersión hidrodinámica. Esta dispersión hidrodinámica depende de las características del medio poroso y, además, generalmente la calculamos como una función de la velocidad. Y, finalmente, tenemos, bueno, la porosidad que aparece en este término. Este término es lo que le llamamos, digamos, la velocidad de Darcy, que la calculamos a partir de la solución que tenemos de las cargas hidráulicas. Entonces, estas dos ecuaciones las resolvemos, digamos, resolvemos primero la ecuación de flujo para las H, calculamos las velocidades y, entonces, resolvemos la ecuación de transporte. La resolución de las ecuaciones, bueno, para problemas sencillos podemos tener soluciones analíticas, pero generalmente trabajamos con métodos numéricos, como, por ejemplo, pongo aquí dos muy conocidos, pueden ser muchos otros, pero diferencias finitas o elementos finitos. Aquí estoy ilustrando un caso en el que tengo yo flujo. Les decía yo que el agua fluye de los niveles altos de la carga, aquí tengo 1.300, 1.200, 1.290 me parece, ¿no? Entonces, el agua fluye de izquierda derecha y tenemos una fuente de un contaminante aquí que hace que el contaminante viaje con el agua y se forme lo que llamamos un penacho de contaminante. Como lo estoy ilustrando, pues son simplemente, estamos graficando curvas de nivel, ¿no? Entonces, otro punto importante que tenía yo que considerar para tratar el problema que se me planteó es la cuestión de que tenemos incertidumbre en el medio poroso en el que el agua está fluyendo. ¿Por qué tenemos que considerar esto? Bueno, si nosotros pensamos que un modelo nos da soluciones exactas, pues realmente ya no tendríamos mucho problema en cuanto a hacer estimaciones de las concentraciones y no, digamos, el problema demuestra de que realmente nosotros no tenemos exactamente, digamos, las respuestas exactas, pues tienen que ver con que tenemos incertidumbre en el medio. Entonces, ¿de dónde viene la incertidumbre? Pues se tiene un conocimiento incompleto de las propiedades de las formaciones geológicas, ese es el pan de cada día en este tipo de medios. Se observan estas propiedades normalmente en unos pocos lugares, aunque exhiben un alto grado de variabilidad espacial. Aquí muestro una figura del libro de Shang 2002, en el que tenemos el logaritmo de la permeabilidad a diferentes profundidades. Esto está medido en pies. Como ven ustedes, el grado de variabilidad es mucho. Tenemos una diferencia de, son más de tres órdenes de magnitud, ya teniéndolo pues en la gráfica que es con logaritmo, se ve esto. Y como ven ustedes, en unos cuantos pies, pues tenemos una variabilidad muy grande. Entonces, bueno, como resultado tenemos incertidumbre en los valores de las propiedades de la formación. O sea, cuando nosotros tomamos mediciones, estas mediciones, pues son, digamos, tienen una incertidumbre asociada. Y los modelos computacionales de flujo y transporte dependen de las propiedades que son altamente variables. Entonces, cuando se utilizan para administrar y predecir los recursos hídricos subterráneos y también las concentraciones, por ejemplo, de contaminantes, el grado de incertidumbre en la predicción depende de la incertidumbre de las propiedades de la formación. Entonces, de alguna manera esto me lleva a trabajar con modelos estocásticos. Introducimos aquí este concepto porque la teoría de los procesos estocásticos proporciona un método natural para evaluar incertidumbre. Y en el formalismo estocástico la incertidumbre es representada con la probabilidad o los momentos estadísticos en forma parcial. Los parámetros de los materiales no son puramente aleatorios, entonces son tratadas como funciones espaciales aleatorias, es decir, los tratamos como variables que tienen correlación en el espacio. Y su variabilidad presenta, bueno, esto fue lo que comenté, ¿no? Su variabilidad presenta algunas estructuras de correlación espacial. Entonces, las correlaciones espaciales pueden ser cuantificadas por medio de las distribuciones de probabilidad conjunta o momentos estadísticos conjuntos, por ejemplo, autocovarianzas o covarianzas cruzadas. Típicamente lo que hacemos es trabajar con momentos y no con toda la distribución de probabilidad. Los modelos estocásticos. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar con la ecuación de flujo y transporte, pero vamos a considerar algunas de las propiedades relacionadas con estos modelos como aleatorios. Por ejemplo, las propiedades de los materiales, como la conductividad hidráulica o la porosidad, la podemos considerar en este caso como campos aleatorios. Las condiciones iniciales o de frontera también podríamos considerarlas como aleatorias o los esfuerzos. En el trabajo que yo les voy a mostrar realmente, lo que vamos a tomar como un campo aleatorio es la conductividad hidráulica. Y las soluciones entonces ya no son funciones deterministas. O sea, ya no vamos a tener una sola solución del modelo, sino vamos a tener muchas posibles soluciones del modelo. Entonces vamos a trabajar, como les decía antes, podemos trabajar con distribuciones de probabilidad de las variables dependientes, pero con más frecuencia trabajamos con los momentos como la media, la varianza y la covarianza. Cuando trabajamos con modelos estocásticos hay diferentes métodos de solución. Por ejemplo, hay algunos métodos en las que se derivan ecuaciones diferenciales parciales para los momentos. Por ejemplo, para la media o para la covarianza se pueden derivar ecuaciones diferenciales parciales. Esta es una forma de hacerlo, trabajar con ecuaciones diferenciales, pero otra forma también se puede trabajar con ecuaciones integrales. Y el método con el que nosotros trabajamos fue con simulación Monte Carlo. En la simulación Monte Carlo la idea es aproximar la distribución probabilística de los procesos estocásticos por un gran número de realizaciones igualmente probadas. ¿Cómo hacemos esto en el caso de aguas subterráneas o el tipo de modelos que les mostré de flujo y transporte? ¿Qué es lo que hacemos? Consideramos algunos de los parámetros como aleatorio. Les había yo comentado en este caso, por ejemplo, la conductividad hidráulica. Entonces generamos múltiples realizaciones de la propiedad de interés en base a la distribución probabilística de la misma. Y cada realización es determinista, es decir, obtenemos valores de conductividad hidráulica, en este caso estamos trabajando con modelos discretos, entonces obtenemos para una malla valores de conductividad hidráulica, resolvemos el modelo y con cada una de las realizaciones, entonces obtenemos una realización, resolvemos el modelo y eso nos da una solución probable de nuestro modelo. Y posteriormente promediamos las soluciones de muchas realizaciones para obtener los momentos estadísticos o digamos las distribuciones de las variables dependientes. Entonces esto lo tenemos que hacer repetidamente, obtenemos una realización, resolvemos flujo, resolvemos transporte, en nuestro caso estamos interesados en trabajar con concentraciones, entonces realmente en lo que vamos a hacer promedio son en los resultados de las concentraciones. Y bueno, las primeras aplicaciones a problemas de flujo en medios porosos se llevaron a cabo en 1961. Cuando yo empecé a trabajar con este problema en el grupo con el que yo estaba trabajando, ya se había trabajado con simulación Montecarlo y de alguna manera para trabajar con redes de monitoreo o para, podríamos decir, hacían estas realizaciones y luego lo que hacían era escoger con valores que ellos tuvieran que podían tomar como valores conocidos, escogían realizaciones que tuvieran concentraciones cercanas a esos valores en los puntos donde tenían datos. Entonces de alguna manera manualmente hacían lo que le llamamos condicionar las realizaciones, o sea, seleccionaban un subconjunto de realizaciones que fueran acordes con datos que se tuvieran. En este caso voy a ejemplificar para empezar con un problema muy sencillo que creo que ilustra mucho lo que es el método Montecarlo. Aquí tenemos en este caso una ecuación que es la segunda derivada de la carga hidráulica con respecto a la posición, tenemos un problema en una sola dimensión, igual a menos W. Aquí la W la interpretamos como que fuera lluvia o evaporación dependiendo del signo que tenga la W. Y tenemos las condiciones de frontera de H en el extremo izquierdo igual a un H0 y H en el extremo derecho igual a un HL. Entonces aquí está ilustrado el problema, tenemos pues H0, HL y dependiendo de la lluvia pues vamos a tener aquí o evaporación podemos tener aquí una curva diferente. Este problema entonces, digamos, aquí lo estamos viendo en forma determinista, de hecho podríamos nosotros obtener una solución analítica de H, tomando la W como constante. Y lo que hacemos entonces con simulación Montecarlo es, suponemos que W es un campo gaussiano, es decir, tiene una distribución normal, pero completamente correlacionado. Entonces vamos a tener un solo valor de W para todo nuestro dominio. Entonces aquí la W va a ser una constante que puede ser positiva o negativa, pero es para todo el dominio desde 0 hasta L. Y suponemos que la media de W es igual a 0.1 y su desviación estándar también es igual a 0.1. Con esto ¿qué es lo que hacemos? Generamos W, o sea, como les decía yo, son un solo valor. Entonces podemos generar W que tienen distribución normal y que tienen esta media y esta desviación estándar. Generamos diferentes valores de W y para cada valor de W vamos a obtener una solución para H. Aquí estamos viendo un conjunto de lo que le llamamos realizaciones de las posibles soluciones de H que teníamos. Como la H0 y la HL están fijas, que aquí en realidad lo estamos representando normalizado desde 0 a 1, estos valores se mantienen fijos. Pero podemos tener dependiendo de la cantidad de lluvia o evaporación, estas diferentes curvas que vemos aquí punteadas y también podemos tener curvas de este tipo. Si hacemos un promedio sobre cada punto del dominio, vamos a obtener lo que es la media que sería lo que vemos aquí y acá está representada con una línea continua. De la misma manera podemos hacer promedios apropiados para obtener la desviación estándar en cada uno de estos puntos y esa desviación estándar, digamos, estamos aquí ilustrando lo que sería la media más una vez la desviación estándar o menos una vez la desviación estándar. Entonces tendríamos aquí, digamos, una banda de confianza. Este es el tipo de procedimiento que usamos cuando trabajamos con simulación Monte Carlo. Queríamos trabajar con estos modelos que tienen incertidumbre, pero también queremos ver el efecto de datos que nosotros, digamos, vamos a elegir dónde tomar. Entonces esto nos lleva a la parte de asimilación de datos, o sea, queremos usar estos modelos junto con datos. Bueno, la asimilación de datos viene de esta cuestión de la existencia e incertidumbre en los modelos que sugiere no utilizarlos como única fuente de información del comportamiento del sistema, sino en combinación con observaciones. Y estas observaciones también tienen incertidumbre, por lo tanto se necesitan métodos para combinar estas informaciones diferentes. Y a este proceso de combinar datos con modelos se le llama asimilación de datos. Surgió para controlar trayectorias de misiles en los años 60, pero se ha aplicado en un gran número de áreas del conocimiento. Entonces un método muy conocido de asimilación de datos es el filtro de calma. Este método es, digamos, es apropiado para trabajar con problemas lineales y proporciona una estimación lineal sin sesgo y de varianza mínima del estado de un sistema utilizando datos con restos. O sea, tomamos en cuenta tanto la incertidumbre en el modelo como la incertidumbre en los datos. Y establece un método secuencial para actualizar las estimaciones cuando se proporcionan datos nuevos sin necesidad de hacer referencia a datos anteriores. Esta propiedad, digamos, secuencial, pues la hace al método muy cómodo para trabajar con él. Aquí tenemos simplemente un modelo, así lo podemos interpretar, en su forma más, digamos, es un modelo lineal, tenemos X en el tiempo K más 1 es igual a una matriz A por X en el tiempo K más una W que es un error, que es una variable aleatoria. WK, como estos son vectores, WK también es un vector y puede tener correlaciones que asociamos a diferentes posiciones del error. Entonces, en su forma más general, esto lleva un término adicional independiente de terminista, que no voy a poner aquí para simplificar las cosas. Pero entonces tenemos un modelo, por ejemplo, podemos pensar que este fuera el modelo de transporte con el que nosotros queremos trabajar y simplemente lo tenemos en su forma discretizada y ya, digamos, la solución para XK más 1 en términos de XK. Por otro lado, tenemos datos que también tienen una relación lineal con la X, a la que le llamamos estado, a través de una matriz de medición. Entonces, esta H que tenemos aquí es la matriz de medición. Y nuevamente, como les decía, Z son los datos, mediciones que nosotros tenemos, la relación con la variable X es una relación lineal a través de una matriz H y le sumamos un error, que es un error aleatorio, que nuevamente serían los errores de medición. Entonces, acá tenemos los errores del modelo, los errores de medición. Bueno, se puede demostrar que el estimador lineal sin sesgo de mínima varianza es justamente a lo que le iba, vamos a llamar aquí, la denotamos con XML con gorro, que es igual al valor esperado de XM con datos desde Z1 hasta ZL. Entonces, este es un valor esperado condicionado con los datos. Y tenemos además las ecuaciones en la forma recursiva que les decía, tenemos por un lado las ecuaciones para la predicción que se derivan simplemente de tomar el valor esperado en esta ecuación y tenemos entonces que la estimación va a ser igual, la estimación en el tiempo K más 1 con K datos es igual a la matriz que tenemos del modelo que multiplica a la última estimación que teníamos que es la estimación de X en el tiempo K con K datos. Y por otro lado también simplemente haciendo, digamos, utilizando propiedades de los valores esperados y las definiciones de las matrices de covarianza. Aquí tenemos la matriz de covarianza del error de la estimación en el tiempo K más 1 con K datos es igual a que multiplica a la matriz de covarianza asociada con esta última estimación por A traspuesta más la matriz de covarianza del error del modelo. Entonces, como les decía, esto es simplemente a través, lo estamos obteniendo a través del modelo. Aquí, ¿qué es lo que queremos hacer? Aquí prácticamente estamos, si nosotros pensamos en que este es el modelo que tenemos de transporte, estamos recuperando el modelo determinista que teníamos originalmente, pero lo vamos a trabajar con los valores medios, pero además vamos a tener una estimación, digamos, relacionada con la covarianza de los errores de esta estimación. Entonces, hasta aquí hemos utilizado únicamente el modelo. Por otro lado, tenemos las ecuaciones para la actualización. Aquí lo que hacemos es incorporar, digamos, la información que nos proporciona la Z. Tenemos entonces que para incorporar datos, lo que hacemos es que la última estimación que tenemos del modelo, vamos a modificarla de la siguiente manera. Aquí tenemos el dato que estamos obteniendo en el tiempo K más 1, menos, digamos, sería la diferencia que tenemos aquí, claro, sin la B, sería ZK menos HXK, pero relacionada con la última estimación que teníamos del modelo. Entonces, aquí tenemos, digamos, como un error entre lo que nos están diciendo los datos y lo que hubiéramos esperado tomando en cuenta la última estimación que venía del modelo. Y lo vamos a pesar con una matriz que le llamamos ganancia de cambio. Entonces, esta matriz es justamente la, digamos, nosotros la calculamos de tal manera que el error de la varianza, perdón, que la varianza del error de estimación sea mínima. Eso es lo que nos determina el valor de esta matriz. Y nuevamente actualizamos la covarianza con esta fórmula. Si ven ustedes aquí, en esta parte, digamos, para obtener cuál es la nueva estimación interviene el valor del dato, pero para obtener cuál es la nueva covarianza no interviene el valor del dato. Entonces, en términos de lo que a nosotros nos interesa hacer, la H va a estar relacionada con las posiciones en las que tenemos datos. Entonces, el efecto nosotros lo vamos a poder ver sobre la nueva matriz de covarianza, tomando en cuenta lo que era la covarianza anterior y la posición en donde tenemos nuevos datos. Pero no necesitamos, lo que es importante es, para un problema lineal, no necesitamos el valor de los datos. Bueno, antes de pasar en C al problema, si nosotros pudiéramos utilizar entonces este filtro de Kalman, podemos aprovechar, como yo les comentaba, vamos a estar trabajando con la idea de minimizar la incertidumbre. Y la incertidumbre la asociamos a las varianzas del error de la estimación. Entonces, en esta matriz de covarianza, justamente en la diagonal, yo tengo las varianzas que a mí me interesan. Y, como les decía, entonces yo puedo jugar, hay un juego de decir, bueno, si yo decido monitorear tales posiciones, ¿qué varianzas obtengo, por ejemplo, en ciertas posiciones que a mí me interesa, que tengan poca incertidumbre? Entonces, eso lo podemos hacer a través de esta ecuación. Bueno, entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿podemos usar el filtro de Kalman en nuestro problema? Yo les comentaba, pues, que en algún momento se hizo este tipo de procedimiento. Digamos, aquí el filtro de Kalman nos está haciendo justamente esto que yo les decía que se llama condicionar con datos. O sea, al modelo le está poniendo restricciones relacionadas con las soluciones que cumplen, digamos, con pasar cerca de donde tenemos los datos. Eso de pasar cerca, pues, depende del error que tengan las mediciones, qué tan cerca podemos pensar que tengan, que pasar necesariamente las soluciones de los modelos. Eso que se estaba haciendo entonces manualmente, pues, lo podemos hacer a través del filtro de Kalman y por ese motivo, pues, me podía ayudar a resolver el problema, ¿no? Bueno, en nuestro problema, entonces, ya les había yo comentado que la variable que vamos a estar trabajando como una variable, bueno, como un campo aleatorio es la conductividad hidráulica. ¿Por qué? Porque se reconoce que es una de las variables con mayor incertidumbre en el agua subterránea. Y entonces, bueno, aquí la pregunta es, tomando en cuenta que esa es la variable que nosotros estamos tomando en cuenta como incierta, podemos usar el filtro de Kalman 1. El filtro de Kalman, bueno, hubo aquí un punto que no comenté y es importante. Por un lado, lo que sí ya les dije es que es apropiado para problemas lineales, pero hay otra hipótesis que también tenemos sobre los errores. Nosotros suponemos que la W, como les decía yo, es un vector. Si este vector lo asociamos con posiciones espaciales, entonces puede tener correlaciones espaciales que están representadas, de hecho, en la Q y lo mismo para B. Sin embargo, entre WK y la W en cualquier otro tiempo no debe de haber correlación. Ese es un punto importante. Y aquí la cuestión, entonces, es un poco lo que les comentaba, bueno, analicemos las ecuaciones con las que estamos trabajando. Trabajamos con la ecuación de flujo, pero la ecuación de flujo es un medio para realmente obtener las velocidades de la ecuación de transporte. Aquí la única variable que estamos tomando como un campo aleatorio, pues es la K. Pero cuando nosotros tomamos entonces la conducta hidráulica como aleatoria, la carga hidráulica también se convierte en un campo aleatorio. Y en ese sentido, nuestra velocidad calculada de esta manera también es un campo aleatorio. Entonces, en esta ecuación tenemos, por un lado, la velocidad aleatoria. Les comentaba que la D es función de la B. Entonces, la D también es un campo aleatorio. Y, por supuesto, pues nuestra variable, la que queremos resolver, las concentraciones, también son un campo aleatorio. Debido a que tenemos estos términos, por ejemplo, la velocidad que multiplica a la conductividad y ambas son aleatorias, y acá la dispersión que multiplica a la concentración, que también son aleatorias. Entonces, en términos, digamos, de modelo estocástico, este modelo ya no es lineal. Entonces, no podemos aplicar tal cual el filtro de calma. Eso fue, digamos, de otra manera, razonando de otra manera, fue la conclusión a la que llegué. Para problemas no lineales, pues existe, por un lado, o en ese momento yo tenía conocimiento de un método muy usado, que es el filtro de Calman extendido. Esta es una variante, el filtro de Calman, en el que la ecuación de predicción y su matriz de covarianza se obtiene mediante linealización de las ecuaciones. En la linealización se utiliza una serie de Taylor que se corta después de un número de términos y se genera, como en muchos otros problemas, lo que se llama un problema de cerradura. No me voy a meter en detalle a lo que es un problema de cerradura, pero para, en ciertos problemas, esto genera, digamos, no es óptimo para obtener buenas soluciones. Y entonces, en ese sentido, yo decidí hacer una combinación de simulación Montecarlo con filtro de Calman. La idea, entonces, es sustituir las predicciones que son justamente, son realmente de estas ecuaciones, en el filtro de Calman, la que me causa problema es esta ecuación. Entonces, aquí esto sería, como ya comenté, los momentos obtenidos por el modelo. Entonces, lo que yo me planteé fue la posibilidad, bueno, y si aquí usamos simulación Montecarlo, pero para la parte de actualización, si utilizamos estas ecuaciones, yo puedo, digamos, trabajar con un modelo no lineal, porque en la simulación Montecarlo, pues las propiedades del modelo las tengo representadas, ¿no? La simulación Montecarlo también es una aproximación a la solución, pero es, trabajando en forma adecuada, pues puede ser una buena aproximación, ¿no? En ese sentido es que propuse sustituir las predicciones del modelo por un conjunto de realizaciones producidas con simulación Montecarlo, y el vector de estado X, bueno, hay un segundo punto, esta es una segunda decisión que tomé, también tomando en cuenta el tipo de problema que yo quería. Yo quería hacer un diseño óptimo en espacio-tiempo, y quería escoger, digamos, en forma simultánea, las mejores posiciones y los mejores tiempos de monitoreo. Entonces, en vez de trabajar con el modelo paso a paso en el tiempo, acá trabajamos con un vector de estado que contiene a la variable en todos los tiempos de interés, y la matriz de covarianza, por lo tanto, también es espacio-temporal. Las ecuaciones modificadas, bueno, simplemente estas ecuaciones son las mismas que teníamos antes, y acá ahora tenemos promedios, promedios de lo que serían las simulaciones Montecarlo. Bueno, esto fue lo que propuse en su momento, y posteriormente, años después, pues resultó que el método propuesto, el método de estimación propuesto, porque aquí en realidad estamos hasta ahorita en la parte de estimación, está emparentado con métodos del tipo filtro de Kalman ensamblado, que yo en su momento no los conocía, pero fueron propuestos, el filtro de Kalman ensamblado fue propuesto en 1994 por Evensen, para problemas de oceanografía, y este método ha sido muy exitoso al trabajar con asimilación de datos a modelos no lineales y para la estimación de sus parámetros. Y el método específico en el que ponemos, digamos, todas las variables en espacio y tiempo es muy similar a un método que se llama Densable Suavizado, que fue propuesto en el 96. Ahora, ¿cómo utilizamos esto para el diseño óptimo de redes de monitoreo? Bueno, lo que hacemos es, bueno, la función objetivo, como ya había comentado, la vamos a tener en términos de las varianzas del error de la estimación. Aquí, nuevamente, es el mismo ejemplo que les había mostrado antes, estos tres pozos, estoy suponiendo que son pozos de monitoreo, y estas dos posiciones, estas dos posiciones, son posiciones en las que quiero estimar la variable. Cuando yo construyo la matriz de covarianza usando el modelo, en la diagonal voy a tener justamente, aquí estoy ilustrando el problema únicamente con estas cinco, digamos, variables asociadas, cinco variables asociadas, digamos, las cinco variables, las cinco concentraciones asociadas a estas cinco posiciones. Y esto sería lo que obtendríamos como la diagonal de la covarianza calculada utilizando los promedios de las realizaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es minimizar las varianzas en los puntos en los que yo quiero estimar, que aquí serían los azules y los tengo representados acá con cuadros azules en la diagonal. Yo tendría aquí la suma de esas varianzas, pero lo que quiero es escoger posiciones asociadas con las varianzas que tengo en rojo. Y realmente la forma, esta matriz de covarianza me va a dar información de cómo están relacionados esos valores. De la información que me proporciona monitorear cualquiera de estos pozos a estas variables que yo quiero estimar. El método de optimización que escogimos es un método de optimización muy sencillo, que es, digamos, la estrategia de monitoreo se construye secuencialmente, se elige un sitio de monitoreo a la vez, el sitio seleccionado en cada paso es el que reduce la varianza total al máximo, es decir, la varianza a la que acabamos de hablar, y hay que definir un criterio para determinar el número total de pozos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, escogemos, por ejemplo, escogemos en este ejemplo sencillo, escojo un pozo y veo cuando aplico el filtro de Kalman, cómo se reducen las varianzas en estos dos puntos. Luego escojo el otro de los puntos solo también y veo cómo se reduce, y finalmente, y escojo de entre los tres el que más me redujo la varianza. Ese ya lo dejo como parte de la red de monitoreo y escojo entre los otros dos puntos, ya con la nueva covarianza actualizada con el filtro de Kalman, cuál me reduce ahora más la varianza. Bueno, entonces, esa es la forma en la que trabajamos. Entonces, ¿cuáles son las componentes del método para el diseño óptimo de red de monitoreo? Bueno, pues hay que escoger un objetivo de monitoreo que traducimos como un objetivo relacionado con las varianzas de las que hemos estado hablando y escogemos también los posibles sitios de monitoreo. La estimación, entonces, la hacemos con el filtro de Kalman modificado y la optimización depende, por un lado, de la varianza del error de la estimación calculada con el filtro de Kalman modificado y el método de optimización, pues sería el secuencial enumerativo del que les acabo de hablar. Desarrollamos en ese momento, como parte del trabajo doctoral, un programa que aplicaba esto y, bueno, se desarrolló en Fortran. Actualmente cuenta con una interfaz gráfica. En su momento, pues, se desarrolló únicamente el programa. Y este método se probó inicialmente con la prueba inicial, entonces, para la tesis se hizo con un caso hipotético, obteniéndose buenos resultados. Posteriormente, se aplicó a un caso de estudio, un sitio del superfondo de la EPA de los Estados Unidos, localizado en el estado de Nueva Jersey. El contaminante con el que se trabajó fue con clorobenzeno y, en este caso, un sistema de saneamiento funciona en el sitio desde 1985. No voy a entrar en detalle en los resultados. Bueno, aquí simplemente para darles una idea de la complejidad del sitio, son nueve unidades geológicas y se tienen contaminantes detectados en las primeras cinco unidades. En este ejemplo, únicamente se trabajó con una de las unidades, que está representada por tres capas numéricas en el modelo. En el diseño de la red de monitoreo, bueno, se diseñó la red de monitoreo para un periodo de 23 meses, se seleccionan posiciones y tiempos de muestreo en una sola unidad geológica, que ya había comentado, y el objetivo era minimizar la incertidumbre en dos zonas de riego a finales de los 23 meses. Aquí, como está incluido también la parte temporal, hay que definir cuándo queremos minimizar la incertidumbre. En este caso, queríamos minimizar la incertidumbre en esta zona y esta zona, porque son zonas, digamos, por un lado es un parque y, por otro lado, esto es o era una zona residencial. De los resultados que obtuvimos, bueno, por un lado, el método funcionó correctamente, resultando una red de monitoreo que con un número pequeño de muestras obtiene estimaciones con incertidumbres similares a las obtenidas con todas las muestras consideradas originalmente en el problema. Y utilizando los datos de la red de monitoreo, se obtuvo una buena estimación para un caso hipotético en el que se usaron datos, entre comillas, de una de las realizaciones que generamos. Sin embargo, la estimación usando datos reales no fue satisfactoria. Entonces, se concluyó que probablemente faltaba hacer un análisis de las fuentes de incertidumbre, porque únicamente se estaba tomando en cuenta, de hecho, aquí se tomó en cuenta la conducta hidráulica y también incertidumbre en la fuente del contaminante. Y que podía hacer falta una calibración del modelo espocástico, porque al final la media con la que nosotros trabajamos de la conductividad hidráulica inicialmente no está calibrada en la forma original del método. Entonces, en desarrollos posteriores, ya estando... Bueno, de hecho, esta aplicación la hice ya estando de regreso en México y posteriormente desarrollamos el muestreo a diferentes profundidades que no solamente se eligieran posiciones en un plano como se hacía originalmente, sino también la profundidad en la que tomábamos las muestras en la tesis de doctorado de Robel Simuta. Y la parte relacionada con calibración la abordamos con Jessica Briceño, que de hecho se encuentra aquí, en la estimación, digamos, de la conductividad hidráulica. Actualmente, los desarrollos que tenemos en proceso es un método para calibrar la recarga en el modelo estocástico, que es la tesis de doctorado de Ingrid Kohn, que creo que también anda por acá. La paralelización del código, que es la tesis de doctorado de Sterle Iba Suárez. Y la estimación de la conducta... Bueno, y estamos trabajando en colaboración también con Jessica Briceño, con Óscar Escolero y Erick Morales, del Instituto de Geología. De hecho, Jessica está haciendo un postdoctorado en el Instituto de Geología. Y de Abel Hernández, del Instituto de Investigaciones Eléctricas, para obtener la estimación de la conductividad hidráulica, usando, en vez de simulación Montecarlo, un método de momentos, y con un filtro de calma. Y hacer una comparación también con un método de regresión para el método de momentos, que es un método que desarrolló justamente Abel Hernández. Tanto Erick como Abel han trabajado con este tipo de método de momentos, bueno, con el método de momentos con el que estamos trabajando, y los resultados están, al menos a mí me han parecido muy interesantes. Estamos comparando, de hecho, los tres métodos con Montecarlo, método de momentos, y el método de regresión. Y por otro lado, estamos trabajando en un proyecto con Roel Simuta, en la aplicación del monitor en tres dimensiones, al caso nuevamente de Tom Rivers, que les enseñé hace un rato. Bueno, aquí, en esta parte, algo que es deseable hacer es luego conjuntar todo, o sea, trabajar con el monitoreo, que retroalimenta al mismo modelo, puede uno reajustar parámetros, y calibrar, digamos, el modelo, y seguir trabajando con el modelo, volver a tomar muestras en forma óptima, y así trabajar. Eso no lo estamos abordando aún, pero sería deseable. Bueno, la modificación del método utilizando geostadística fue el tema de tesis de maestría de Hugo Funes, y en realidad es algo muy sencillo, porque lo que, digamos, al regresar a México, yo empecé a trabajar en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Nos pedían proyectos, estaban interesados en tener redes de monitoreo, pero no necesariamente teníamos modelos en los sitios en los que íbamos a trabajar. Y generalmente, bueno, el cliente, digamos, no necesariamente tiene el dinero para que uno trabaje primero en el modelo, y luego hacer la red de monitoreo, necesariamente tienen el dinero. Entonces, una forma de abordarlo fue usar el mismo método, pero trabajando con su estadística. En vez de trabajar con modelos, hacer, ya no voy a platicar en detalle de la geoestadística, pero lo importante era obtener, digamos, un análisis geoestadístico, como, digamos, aquí muestro un ejemplo, obtener un análisis geoestadístico, hacer un ajuste de un semivariograma a los datos que se tienen de campo, y con esto estimar, digamos, la covarianza de la variable para la que se quiera hacer la red de monitoreo. Esto implica que hay que tener datos históricos en el sitio, cosa que con frecuencia sucedió para los trabajos que hicimos, ¿no? Que se tenían datos históricos que se analizaron y con eso se obtuvo el análisis geoestadístico y a partir de él se obtuvo la matriz de covarianza que requiere el filtro de calor. Bueno, y entonces el resto del método es igual. Realmente la única diferencia es cómo se obtiene la matriz de covarianza. En las primeras aplicaciones que hicimos se hizo esto de forma espacial, o sea, la matriz de covarianza que se calculó era nada más para el espacio y se definían por lo tanto únicamente las posiciones en las que se iban a monitorear los pozos. Pero posteriormente se hizo también con Hugo Junes en su tesis doctoral un trabajo para ampliar esto para poder también determinar tiempos de monitoreo. Aquí es esto, nuevamente no quería yo entrar en detalles de ninguna aplicación, simplemente ilustrar el procedimiento, la cuestión esta de que recabamos datos, generalmente tenemos datos históricos y no hacemos una campaña bastante intensa y con esto se hace un análisis geoestadístico de los datos, lo que implica el análisis del histograma, hacer un ajuste de un semivariograma y posteriormente digamos hacer el diseño de la red en el que con algún criterio, como es un método secuencial, eso no lo comenté antes, con algún criterio hay que determinar dónde para. Entonces generalmente obtenemos curvas en las que al principio se reduce mucho la varianza, pero hacia digamos ya después de un cierto número de pozos prácticamente esta sería la función objetivo que tenemos y este es el número de pozos que se han elegido. Entonces al principio baja mucho la varianza pero posteriormente ya es poco lo que baja y hay que determinar haciendo algún tipo de análisis en dónde para. Así como un análisis costo-beneficio. Bueno y ya con esto obtenemos la red de monitores. Las aplicaciones que hemos hecho de este método ya con su estadística han sido bueno redes de cantidad del agua es decir de los niveles del agua para el acuífero de Guanajuato, Valle de Querétaro, del Lago de Páscuaro, zona metropolitana de la Ciudad de México, Cuautitlán, Pachuca, Texcoco, Chalcoa, Mecameca, acuífero somero y profundo del Valle de San Luis Potosí y cinco acuíferos en el estado de Chihuahua que de hecho los últimos los cinco acuíferos en el estado de Chihuahua digamos yo no participé directamente es un trabajo que se hizo en el INTA y las redes de calidad del agua se han hecho para acuíferos de Irapuato Valle, somero y profundo del Valle de San Luis Potosí y zona metropolitana de la Ciudad de México. Desarrollos más recientes en esta parte de geostadística ha sido diseño de redes de monitoreo de la calidad del agua usando un análisis de componentes principales este fue el tema de tesis doctoral de Thomas Gert este fue un trabajo que codirigimos con Antonio Cardona de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí bueno se hace un análisis de datos de calidad del agua y se ve cuáles son realmente los se hace un análisis de componentes principales para ver realmente cuántos parámetros son los más importantes ese tipo de análisis y por otro lado como ya les comentaba extendimos el método para el diseño de redes de monitoreo de espacio temporales que realmente esto lo hemos aplicado únicamente a carga hidráulica en la tesis por un lado doctoral de Edgar Yuri Mendoza se revisó los métodos estadísticos espacio temporales que se podían utilizar y en la tesis de Hugo Junes ya fue tal cual el diseño de redes de monitoreo que seleccionan tiempos y posición y de los desarrollos en proceso tenemos una propuesta de un método para el diseño de redes de monitoreo piezométricas para optimizar el cálculo del balance de aguas subterráneas la CONAGUA está encargada de hacer cálculos de disponibilidad y entonces bueno un punto relevante es en donde te conviene muestrear de tal manera que la información realmente te ayude a hacer ese cálculo de balance esto lo estamos trabajando en la tesis doctoral de Elsa Núñez Hernández y bueno eso sería todo espero no haberlos cansado demasiado porque fue prácticamente teoría y teoría la parte conceptual digamos gracias aplausos aplausos ¡Gracias!